en algún set va a pasar pronto va a pasar tiene que pasar yo creo que es en este set te voy a decir una cosa yo creo que es en este set además hay más plazas no hay más plazas para hay ocho hay ocho plazas no hay ocho plazas no hay ocho como ocho sí pero 32 que van al europeo ocho se clasifican no no es exactamente así hay 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 no hay gente que pasa por ladder creo o algo así el que hace más puntos de ladder de cada servidor o algo así pasa directo al mundial es algo de eso y no había uno que del mundial pasado ya pasaba o es el que gana solo es el que gana vale vale o sea el que gana el mundial está directamente clasificado al siguiente mundial bueno solo si si llegas al europeo de tu región vale pero bueno si has ganado si has ganado el mundial coño malo será que no no llegues al europeo bueno al al regional de tu región claro te tienes te tienes que dejar de jugar prácticamente no tienes que ganar el puto mundial eres un avión claro el último mundial lo ganó milala 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 sí lo ganó milala a ver qué nos dan por aquí tiene pareja de ciras oye ya ya hacemos en esta partida cosas hostia cosas es esto de primeras ya me ha rayado que que no has comprado un darius por ahí eso te ha rayado no es este en el duelo intentar ir winning o qué porque esto no es no está complicado pero igual es el de derecha y medio de masco sí en tu spot hostia fey y este no me flipa el del medio sí sí esto es gordo gordo ya lo creo y me tuve una riven realmente si mete riven mente riven la movida es la movida y spark y link a skin red y ahora y ya está ya estás bien chile es el es la galaxia esta de que del 30 por ciento de dropea de pushear como un animal vale pues aquí vamos a vender esto de puta madre pues sí estaría muy guay que se clasificara algún español al al mundial que se viniera a ir o sea que se venga ahí a a madrid ir todos animarlo eso sería o sea este sería espectacular no sé cuál es la intención de 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 yigite y de riot de los mundiales pero si es hacerlo en presencial ahí en madrid a mí me parece una muy buena idea a mí me parece una muy buena idea hombre entiendo que se clasifica pues será lo ideal seguro si no se hace es una puta troleada sí tal cual ahora si nadie se clasifica yo entiendo que simplemente sea una watch party no por así decirlo no pero o sea yo creo que los jugadores sí que van los jugadores van los jugadores van a que va todo el mundo claro claro no 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 todo si todos los europeos van efectivamente claro todos los europeos se clasifican si yo no tenía ni idea lo hacemos aquí el orison y el todo el rexay yo creo si esto va ahí y todo lo demás a mí el puño me gusta en riven y los otros tres en rexay exacto el silver down en rexay sí sí no 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 a riven no bueno también claro yo haría esto la cosa es que combina muy bien con el orison el este o sea los dos se activan entre ellos pero bueno la rexay con esos ítems está es verdad si lo activas bueno no sé supongo lo activas no si lo dices qué pasa brutal aquí hacemos no sé yo no brutal brutal el agilio lo cogemos no y sí 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 es el quinto feito o sea en esta no en este universo vamos a dar eco de sobras da igual claro recinto de hecho podemos meter cinco feites ahora mismo es weaker seguro bueno en verdad no en en verdad quitas la riven y mientras los hay dos ya es worth seguro claro y enchufamos esto a red side correcto el link entiendo hacemos a ti no sigue siendo igual estaría su o no 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 yo creo que es el mismo sí pues el mismo el día su oro es muy mediocre creo lo que está claro este a felix no compramos no es ese no es seguro y las park se te va a morir muy rápido yo eso sí a ver aquí somos del 5 el level 4 o sea tú tú bicho que hace algo es rexay ya en la mesa el resto no hace nada vale con el bufo de la kindred hace algo sí entonces es planteable incluso linkear la rexay para los 200 de vida incluso rexay ya subo que no es coña ese ese no es tan malo vale rexay ya subo tal vez no haya arillas o sea ari rexay sí para que pegue todo ya ser la rexay a mí me parece bien chavar y rexay ítem será aquí soy y no me imagino si te llegas increíble y hay dos clave más estamos hablando con safo y con chuso gente con safo y con chuso de acuerdo que están clasificados al día final de la de la gsc junto a stanis que me ha dicho que se pasaría ahora que hablaremos un ratito a lo mejor nos jugamos otra partidita yo después me pero a ver guante o armadura gente un guante cuando no sé no sé pero no tengo ni parece muy parecido muy similar aquí hablamos una subida de nivel traviesa o qué bueno mira el lobby a ver cómo que te cuentan no todos con aumento de héroe perfecto si queremos ganar quiero decirte subir yo lo hacía creo que puedes hacer hasta 10 y y metes el kenshin o la riven que es más barata no sé si estás estás un poco lejos de hacer 10 tienes que no se tiene ha sido optimista de los dos pero 10 a ti si alguien se casca un nivel 6 por ejemplo te tendría que dar por todas las fichas y todas las fichas es cuidado hay que soñar vale 0 de 1 ya estamos ya estamos otros soñadores 0 de 2 increíble nada vale vale bueno algo es algo algo es algo vamos a pedir esto aquí entonces podemos pedir pequeño kenchi era mejor el tencho si desde luego hostia oye eso sí que es mejor esto es de dar esto es mejor de que no no sé mejor no no que eso no pero que riven puede que sea tortaturas y mucha potencia la ni en el link a ti la por el tortaturas es bueno es bueno el tortaturas en general es muy bueno yo hago el link esto no se te ha quitado cambio de lado la ni tío vale es bueno si no yo creo yo creo que era aquí ahí era la red soy aquí no me ha dado tiempo bueno es yurikuno no 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 se debería tampoco no se debería complicar revolver mucho por favor eh no me rayes vale oye pues yo creo que aquí el subir de nivel ha sido rentable si al anterior le ganabas igual pero este quizá no además te dieron la ani por haber subido de level vale estamos chilling o sea que hoy va a ser un día interesante o sea me apetece veros ir a saco por el top 1 hermano me parece súper guapo eso es el plan sí o sea me parece súper guapo eso tíos vale pues estamos bien este mira este tiene aumento de yurik este tiene el de los costes 2 aumento de garen aumento de shen duelistas aumento de kobuto falta solo el aumento de nitro duelista se van a quitar todos los costes 2 entre ellos si el único problema es que de costes 4 no va a comprar nadie o sea que eso es un poco malo para ti pero bueno si este lobby fuera de pibes del europeo y viendo los aumentos que hay en la 2-1 yo me asustaría estarías un poco jodido si la realidad es que si a ver que son a pudro dedo o sea son todas las compos meta y todos los no sé en todo momento lo que es meta ¿qué podemos hacer aquí tú? AP crítico y el armadura a puño ¿no? claro yo no veo otra opción imagino que esto es a ti y luego en la ARI si en la ARI ya sale ¿no? vale te lo vas a jugar con shoy y nasol seguramente si está bien vale estamos bien posicionados estamos bien posicionados a ver este tío que ha pillado los Reibits bueno ¿quién se va a jugar este pavo? los duelistas son AP crítico pues dueleros también parece pero estando a 3 bandas ay no veo nada tío no veo tío que vergüenza de pelea que vergüenza de pelea ¿tú crees? boom boom afelios puto inútil tío vale 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 y no te dan ni una de oro este juego es una vergüenza grifea y orix si nos hubiesen dado oro nos trajeamos 100% claro 100% tío la anilla se está cagando un poco encima cabrón a ver desconta este ¿no? que tiene doleros está en medio uy el de izquierda ah no que tenemos spark pues ese poke 1 a ver esto nunca porque tenemos spark que eso está claro balanced budget no creo ¿no? nada mejor que epo que es yo creo ¿no? ¿en serio? yo creo que es a mi no me gusta ninguno la verdad a mi tampoco me gusta ninguno a ver yo creo que yo el balanced me lo hago gamblea oh no tenemos el NAR pero si nos lo dan nos lo dan bros a lo mejor es esto ¿eh? a lo mejor subir metemos NAR no hace falta ¿cuánto te quedas? no pero ah bueno claro sí o sea vale se lo metes a la ANI ¿no? subes y metes a la ANI sí sube y metes a la ANI está bien claro eso es lo que decía yo claro claro sí sí está bien y es parte tiene que estar bien ¿no? sí no sí sí no el emblema o sea si subimos al 9 podemos meter 4 de ellos 7-6 ¿no? sí 7-6 es muy potent y que aquí pushear siempre está bien porque si vuelven la eco tío hacemos el spot precioso a mi me diréis el único problema de subir aquí es que el lobby en general va a spikear mucho en este stage porque van a se cargar en 3 como que 3 y cosas así y probablemente vayamos a perder la raza pero bueno sí puede ser oye buenos días a todo el mundo hermanos gracias por estar por aquí estamos con Saffo y con Chuso ¿vale? si hay algún moderador por ahí pasad sus sus twitters y seguidlos y pasad el streaming de Chuso también que a veces abre streaming y y seguidlos a todos ¿eh cabrones? vale ¿qué me decíais? perdonadme estaba ahí diciendo mierdas tío y la hoy mejor que ANI ¿no? claro que ANI tiene que ser y mira que la ANI es buena sí pero ya hoy también te tanquea animales ¿eh? sí sí a ver o sea yo iba a decir en verdad que con la ANI igual se le podía ganar al al Kobuko seguro al Garen igual no al Garen no le gana he visto que tiene triple ítem y tiene no al Garen no le mata hostia bueno no tiene duración ¿eh? o sea bueno ahora no le ganamos ya no a la larga le puedes ganar pero ahora ni de coña no es necesario duración en este pub ¿en serio? yo creo que sí pero o sea te la puedes sacar de Aument igual cofrecito me flipo claro si hombre si le dan duración a este tío de Aumento es topuno todos los días del año ¿no? dios que super Garen esto si es la youtuber ¿eh? y que le puedes meter Sage porque puedes jugar Zyla Mordona este tío o sea sí este tío es uno ¿qué es uno? ese tío con esos dos puntos bueno tiene cero de oro ¿eh? tiene cero de oro bueno tiene sí ya verás el cero de oro cuando haga racha de 10% aquí y con el el Darius este que te va dando oro sí va a subir al 9 antes que tú este pub no lo han dado tu Buru 3 Shen 3 también ah bueno muy bien bueno pues nos lo como le quiten el arco se va a Quinawa igual perfecto ya eso es yo creo que la ha pillado now what a ver resistencia mágica ¿no? bueno si no nos dan una lágrima los lobos nos vamos ok sí 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 completamente bueno pero hay que soñar tío una boya y tenemos el Thresh bastante player ¿no? espérate a lo mejor es el mejor esto ¿no? igual es cambiar el link ahora o incluso este ¿no? ahora sí que es el de de Maritz seguro sí sí es gargola en el horno sí es gargola en el horno yo creo o sea porque si nos dan lágrima va a ser Sojin para quitarnos esta mierda sí a ver tu spot depende mucho de si te dan lágrima o no los lobos si te dan lágrima estás chill si no te la dan se puede llegar a complicar el game hombre nos han dado natural un orn que es de puta madre está muy bien sí lo que está claro es que ahora la red side incluso habría que a lo mejor cambiarla ya para meterle el predestinado y a lo mejor había que hacerlo ahora no yo creo que no porque a mí me gusta jugar el el fated backline más que en un flan sobre todo con los ítems que tienes vale o sea estás soñador lo que me estás diciendo es que estás muy soñador sí al final el orn le puedes meter los tres de tanque que tienes ya y claro por eso y bueno pasaba a decirte que gracias a tus guías de instagram y tarte ya llegué 700 lps hoy gm hermano me superaste tío deja de verlas cabrón pues tío yo te doy un consejo para subir a mil deja de leerlas era broma vaya puto animal eres pequeña bromisca dame safo les puedes ya decir no te interesa con el safo chuso les puedes ya decir el secreto de cómo habéis llegado a la final se lo podéis decir ya me leí la guía de super temas entera tío me la estudié entera y por eso estoy en la final yo no lo quería decir gente yo no yo no lo quería decir me sabe mal decirlo pero no no me gusta quitarle méritos a la gente pero poca coña vi un o sea ayer en uno de mis lobbies se fue top 1 el super timo hostia este super timo estaba broken tío sí que es verdad que tenía tu health y lucky ricochet y sacó el timo 3 en la 3-3 creo o algo así pero bueno oye igualmente a ver pero eso escúchame esto hay que jugarlo de un spot bueno tío obviamente no vas a jugar de un spot malo es una compo que si está dentro de tu radar lo puedes jugar desde un spot muy bueno pero que es una compo de top 1 si te la dan todo eso es una compo de top 1 sí sí claro al final se montó la mesa típica de de Shia pero con timo 3 sabes y el timo me partía todas las peleas ¿con qué ítems tenía? pues te lo puedo mirar pero me suena que era blue spellcrete morelo o algo así le metes blue morelo y este ya este este vuelo la gameplay también tiene que ser muy buena muy buena si de normal ya funciona porque tienes muy buena front si encima la curas muy buena la gameplay es muy buena eso no lo quito sable pistola tengo que slamearlo claro pues tiene pinta sí pues tendrás que no es horrible tampoco pero a ver no nos importa no aguantar una ronda perder esta ronda sí sí y ese encounter ponte que es uno de ítems aquí también hay doble encounter ¿qué hacemos aquí? imagino que te roleara hasta a sindra ¿no? a ver no hay nadie jugando a sindra eso está claro o sea te pelas todo el oro y sacas la mesa de 7 de 7 es una perda coste 4 rolas hasta 20 o 10 sí esto no lo diremos el lagoon blade yo lo hubieras laminado por cierto sí ahora ya esperamos a este tío parece que le ganamos ¿a ti te gusta mucho lagoon blade en sindra? sí a mí me parece muy buena es que en verdad vamos a tener una de front que no va a ser poca sí con los 6 driadas muchísimo o sea a ver que se prenda tío subo el beast de sindra me parece blue ap crítico y diente de Nashor pero lagoon blade si no tienes diente de Nashor o así también me parece muy potente nos dan oro nos podemos ir al 9 tío no no te vayas al 9 es fake es fake news el 9 sí sí o sea si te vas al 9 es para jugar mesa de todo legendaria si quieres jugar driados fated roleas al 8 para esto no un grab yo creo que es grab yo creo que es grab que no es coño puede ser grab si necesitas una lagrima donde sea o sea sácatela de donde sea pero sácala vale perdón nos diente en Nashor ay perdón y rolas ¿no? sí esto no lo quiero ¿no? vale me flipo aquí le metemos el también me la en 3 ¿no? sí es el 3 seguro se la quieres linkea linkea vale llegamos a tiempo sí seguramente sea 3 y es diente en Nashor sí meterle los 3 ítems y desmontar claro después ya se lo quitarás o sea tampoco si sacas un blue yo con esta build no es coña que me fui al 9 con la sindra 2 una partida como tenía suficiente front me la pelaba tener lágrimas y creo que puede pasar este game también hombre pegar pegar está pegando pegar está pegando no no si yo seguiría releando seguro sacas la front al 2 y no es coña que te puedes ir al 9 pero igual es muy sí sí está rombo tío no la ha jugado mucha peña pero a mí me parece que está muy broken me parece muy bueno un anito esto lo cogemos claro la kindred al 3 quédatelas ah pues píllalos sí píllalo píllalo ya los agarras yo compré de 3 georges y relearlo si está al 3 brother sí puede ser voy a pillar eso aunque no lo quiera tío voy a vale yo vendría a rezar ya ni coña 100% y todo al este igual las partes en la rexai el heitel es la rexai sí sí que después va a la fear 100% vale 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 me gusta y dejas la sindra siempre en el lado del orn y estás chill ya te puedes ir al 9 yo creo vale me gusta le ganamos a este pavo también bastante suelto le ganamos qué pena no 3 al 2 tío a lo mejor es meterle el anillo o no de hecho sí lo tendrías que haber hecho ya porque yo creo que ya no ya no pegas ni un rol porque es o sea lo fuerte de esta compo es el orn 2 la sindra el 1 es que el arnaldas es una cosa el arnaldas es una cosa hay una monstone que no te va a llegar ni de milagro y la lágrima esa pues tampoco por lo que sea tampoco la lágrima esa desapareció esa lágrima chalice era gorda también quieres el mártir seguro si no una equis si 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 no tenemos ya la pez la polla joder bueno con vida medio medio morelio o capa de foco ah bueno si puedes hacer capa de foco en 3 en 2 es worth tiene que serlo ¿no? si vale la unión es esta el posicionamiento es este seguro ¿no? ah bueno ahora probablemente claro yo le metería solo a rexai probablemente la dejas entre el 3 y el orn vale y le das a la sindra también claro le das a sindra algo así ¿no? diríamos si simplemente vas moviendo de lado te estás liando de más no sé es esto y ya está así si tendré de aquí tendré que que lo reciba también hostia lunes 3 ya este pavo no ha pillado y no ha pillado el yori y tampoco tiene pinta y que lo vaya a pillar tampoco tiene mucha pinta este tío lo ha grifeado el del chen lo habrá grifeado el otro lo habrá grifeado de los 3-2 también vamos fuertes sí tío es que a mí la sindra me flipa y está poco contesteada en este meta la sindra es muy buena o sea pero este tienes que tener salida de kindred red o sea cuando tienes salida de 3 fated con kindred y una red y que se vayan cargando los driades es muy buena tío es muy buena compo a ver ¿cómo lo hacemos? lo hacemos yo creo que es así ¿no? yo creo que este seguramente es al posi sí probablemente sí incluso que la tiendra reciba un ítem no creo que esté ni tan mal eso sí es priorizar 6 driades por encima de algo siempre yo creo o sea 6 driades lo juegas siempre a ver a ver puedes jugar a ver podemos irnos al 9 ¿no? no claro te vas al 9 es al 10 perdón pero claro es lo que voy a decir podemos intentar ir al 10 o sea porque yo creo que tampoco nos va a costar mucho oro sacar la sindra al 2 y nos puede dar para llegar al 10 ¿este tío le ganamos o qué? con sindra 1 yo creo que no tenemos DPS además tenemos la capa de fuego muy lejos del Garen ahora te voy a decir una cosa qué cojones es ese a ver la sindra es de los mejores matchups para ganarle a DPS ¿estun? qué bueno ahí seguro otra pero claro es que teniéndolo al 1 le falta el in the burst al 2 le ganamos el matchup seguro pues no ha conseguido hacer winning de Dios como habéis dicho no sé qué cojones le habrá ganado este cabrón el kobuke probablemente sin healing el kobuki le gana si tiene buenos ítems o el Shen incluso le puede ganar el Shen puede ser el Shen el Shen a ver el Shen ¿cómo va? pues en raza con solo dos ítems perfecto mira que eso le han holdeado este cabrón le han holdeado pero ¿tienes dos ítems? si tiene uno y medio tú uno y medio sí ahora como saque segunda guinzo sanguinaria ese tío gana el game siempre yo creo que Sindra le contaría un poco con el set con Sindra al 2 también te voy a decir una cosa no tener blue off aquí me está jodiendo un poquito a mí me está jodiendo bastante también lo que le contaré al Shen es el Azir si sacas Azir con ítem de mana se le puede ganar ¿qué pasa chavales? ¡hombre! ¡Stanis! te reforjas un arquete ¿o qué? abrele esto y reforja después no hay lágrima ¡madre mía! ¡pero lágrima es gaming! dale dale tienes que hacerlo igual qué fumada pues Warmog ¿no? ¿en el 3 o qué? ¿yo correr los Lakers? sí no queda otra bueno cero lágrimas gaming no he sandado ninguna ¿no? es cierto ¿qué pasa Stanis? ¿cómo estás? buenos días ¿no? pues bien todo lo bien que puedo estar para hoy hoy es un día importante hoy es un día divertido más importante hoy es un día divertido es día divertido es día divertido es día de jugársela es día de de juguetear tío y es día de juguetear pero iguana cabrón para ti todos los días del año son día de juguetear eso es una realidad a ver pero cuando dices realidad de estrobo puños Stanis tío no te puedo decir yo que no tío es así pero hoy para ti es todavía más jugueteo ¿sabes? hoy es un día maravilloso para ti de juguarte unas fortunitas de buscarte de sacarle los top unos tío hay que ir a rolear ¿no? estamos de acuerdo sí, sí sube y saca entre dos está jugando para cuatro ya yo creo sí cuidado si sale el forny orny esto no lo pillamos ¿no? yo no muy optimista dale som está obsesionado con esa ficha de mierda pero ya sobra que quitarlo el yeso no sé qué mierda ponemos pero invoker ¿no? probable es lo mejor una ani sí quédate a lunes bueno quédate hasta el 3 tío sí no 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 me han dado ni una mierda a lunes no hostia me sorprende que cliques tantas veces encima de de afelios yo normalmente compro uno y lo desmarco del planner sí sí y es lo que deberíamos haber hecho desde hace tiempo a mí tener más de de una afelios me parece troll la verdad tío afelios a veces hace cosas pero muy pocas veces hostia realmente pocas la verdad yo aún no lo he visto nunca pero si tú me dices que sí te lo voy a romper pero solo para joderte vale tío y a ver de momento entra el hawai pero nos podemos ir al al 10 nos podemos ir al 10 con el pequeño hawai nos pintamos cualquier mierda cuando tengamos las 4 cargas pintaremos el acir ¿no? rolearemos por el acir es que yo creo que no llegamos a ver si te dan el acir natural igual sí si puede ser que lleguemos no jokes o sea tenemos que tener 3 de vida 3 rondas esto nos da una medida de 4 o 5 de oro 4 de oro más o menos cada ronda si no nos pasa en toda la mesa 4 es optimista es un 30% si me estoy optimista 4 es algo optimista te tienes te tienes estoy optimista en el día de hoy oigan un español a GSC hombre sí eso seguro pegamos auténticas palizas sí ahora vas bien con las cindradas a ver la mesa de esta edad es asquerosamente mala yo también te lo digo ya ¿quién va arriba? por lo que sea los pis puto Garen con doble acir tú me vas a plantearte ahí hoy están y buenos días te comentan las curiositas ¿no? tú me vas a plantear el día ¿qué vas a hacer? pues si has pensado algo en especial mi plan es sacar aumento de héroe de todas las partidas tío claro vale 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 es el mejor plan si he tenido en 12 partidas un aumento de héroe pues me tienen que venir alguna hora para compensar yo llevo 0 yo llevo 0 de 12 hombre seríais 6 hoy la verdad que sí 6 Garen's me flipa me flipa como piensas tío pero yo de hecho creo que llevo 2 Garen's da muy bien tío 2 de 12 yo creo que llevo un Garen día 1 y Garen día 2 2 de 12 yo creo que sea la media ¿no? ¿qué media de aumento de héroe saldrá? son sí pues estará por ahí a lo mejor decir 2 este sinvergüenza pues yo creo que en las 400 partidas que llevo de set no he clicado nunca encima de Garen o sea creo que no me ha salido en este parche no me ha salido seguro que es cuando está roto y en el parche pasado creo que nunca tuve un spot bueno en el parche pasado sí o sea estaba roto estaba bien sí pero era no era instapick o sea dependías un poco más del spot seguro que no y la peña le buildeaba cualquier basura que te quedabas pálido bueno Titanic trasagnaria siempre se la hacía a mí la Redemption me gusta mucho también el estera que es el mejor yo creo que es muy fraude la Redemption porque se la puedes meter a otro fichado ya es cierto sí a mí me gusta no interactúa muy bien con la reducción de daño de Warden rollo que que tiene como el retorno disminuido claro es que no tenías para para meterlo por cierto le metiste un arco a Ari tío ahora sí 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 lo sé no no desmontar metes a la Ari que coño claro la Ari pegó que pegue pero o sea tengo un arco toda la puta partida ahí toma tío siempre pasa tío siempre me tiene que pasar es la realidad has hecho el ridículo sí sí que está otra vez más tío sí que está sí que está tío celestiales una polla inspector de hacienda inspector de hacienda este pibe es got escúchame llámame loco pero yo estoy bien con la hacienda no sé si opina lo mismo este tío que te están persiguiendo por aquí yo actualmente estoy bien ¿sabes? no le debo nada a la hacienda quizá después de pasarle seis fitos sí que tendrás algún que otro ¿sabes? no me apetece un toquecito ¿a vosotros os he inspeccionado alguna vez hacienda? a mí personalmente no por cierto ¿por qué seguimos con el fated de la rex ahí? no se lo hemos puesto a la zir a la zir claro ¿qué mierdas hacemos? necesitamos limpiar muchas cosas tío muchísimas sí desde luego necesitamos mucho al mejor es meterle os voy a decir una cosa meterle ítem de mana a la zir en vez de a sindra y fated a zir yo estoy de acuerdo puede ser iguana estás en la lista negra y una polla estoy jodido hermanos te jodieron pero bien llega cartita la cartita negra tú es el mayor miedo bueno nashos tú si le pasas el fated no tampoco sí ya está tampoco ha sido tan trágico que antes la era ahí mucho potencial esto será mejor mejor aquí 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 en la rex así no, no en melee ¿para qué se vas a meter aquí? vale pues entonces lo hacemos así y subimos a la siguiente ¿no? sí, subimos a la siguiente y roleas por una zir y un set y una luna volvemos a tener el thrash realmente lejos del garn que no es no es algo que no tiene curación lo bueno es que nos lo va a matar este tarde vale se nos va a colar perfecto no, no, no menos mal menos mal se escapó le ganamos cuidado tenemos buenos spots sí, ahora le ganas seguro yo te digo a mí este matcha o sea me suele gustar más por parte de la Ari pero a ver este si tiene curación nos gana siempre también te lo voy a decir le quitas a ti no creas no creas yo creo que le ganas yo creo que también por cierto ¿cómo ha ido la fight? la huella el 2 nunca la tenemos ¿no? porque siempre no, no quieres a ti quieres un puto a zir claro, te pintas a zir o set que veas pasa, pasa tío, a zir o set tío, no es tan difícil ha sacado todas menos las que queremos tío, Hawái no hola a zir ahí está juju nos falta un set nos falta un setillo sí, pero con el a zir 2 y un solo set yo creo que le ganamos al tío este ah, este tiene set 2 ¿de dónde? hostia, pues ese set 2 nos jode la verdad que sí no, pero tenemos mucha lo que me jode del peiling de los fater cuando juegas por ejemplo Lilia es que la Lilia pega bolones a todas las fichas menos al set que tiene en la cara cuando se le pone en la cara una ficha no le pega bolas a este no le ganamos de milagro ni de milagro por cierto ni de milagro con un acierto le pasamos toda bueno, puede ser y dejando el horde un poco alejado sí para que las par sobreviva más quizá jugar Lissandra a ver necesitamos los 7 fates o sea no, es que no hay mucha sí, pero en el momento es mejor Lissandra que el juego que el juego hay ¿no? o sea necesitamos esto o el mitito a Feli me lo voy a apuntar sí, sí esto es mejor 100% tienes 8 pavos tío rola sí, pero el el Alissandra déjatela ah, vale ya está a ver no la vendas el Alissandra que quizás es la manera de ganar creo sinceramente que es así bueno, en realidad a lo mejor es a mí me gusta tienes que marear el set, ¿eh? sí, tengo que intentar el set LP a redside tal vez no lo sé tipo que angule hacia la izquierda y tus carries están a la derecha sí, pero tienes doble gumblade te da un poco igual el 3 o sea a lo mejor te va a matar la backlane nunca ya, eso es cierto pero si le enchufo algún tankarro puede ser malo o sea, eso hay que cambiarlo ah, no tiene no tiene healing bueno, esta ronda se la ganamos winneable un set para nosotros es importante aquí hay uno es congeado y driado es driado sí, sí puedes meterla a Lissandra Lissandra driado me flipa ¡Dios! puedes meter la pequeña Sandra la lune también es buena si sacas el set sí, la lune también es buena hay rojones, sí o el Silas bueno, no sé es muy caro rola, rola a ver, Lory está claro solo quieres un set mira, lo hay un set sí, quita Rek'Sai entonces, ¿no? ¿siempre? vale, me flipo ¿se lo metes todo al set, o qué? sí, sí Lory estaba a... 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 es un día o dos, ¿no? sí, habían pasado cosas me sorprende que hayas decidido poner la luna en la peor posición que la podías poner literalmente era o a ti, sí es cierto sí, pero no sé si algún día has leído a luna pero le da ataques pita a los de su misma fila a los de la fila a los de la fila sabes, ¿no? ya, ya, ya veo bueno, ahora ahora vamos realmente potentes, ¿no? en my books vamos hostia, le ha aguantado mucho el cabrón wicker, wicker, wicker dale, Ari vale, pasamos toda, cabrón es que la cir pega unos láseres eh, roleamos por set al dos y quitarle nada a decir vamos los roles están siendo un poquito a level 9 están siendo un poquito desagradables ya sé por dónde si es este el posi, ¿no? a lo mejor es hacer esto en algún momento y hacer esto así ¿has pensado en dejar la luna en la casilla de umbral para que ejecute o no? a ver si es si en la generación de la luna nos gana esta ronda es me vas a mover loco cuando ahora la luna le pegue un básico y ejecute al seneganes por eso, tío lo vas a recordar vale, se ha muerto la luna en a what de hecho se ha muerto por ponerla ahí ¿y qué hace eludir ahí? de excursión le está pegando al set pero nos gana nos pinta bien nos está jodiendo nos está pasando toda la basura por encima ese 3-3 existía antes sí, sí existía, sí ¿cómo coño me lo he mojado? le ha metido a redemption ahora, ¿no? al parecer me parece que te ha puesto el set en la spark ¿no? ah, es muy listo el tío te enganchó no, pero el horn yo creo que es hacer esto, esto, esto y pasar una casilla esto, esto diría el horn estaba bien creo ¿no? o sea, es así a ver, claro también puedes pasar de la mierda esta en la sindra y dejar solo la cira ahí y juegas la sindra solo a la derecha ¿a la derecha o a la izquierda para que llegue al 100? vale, derecha a la derecha porque es más fácil que se cuele el vale el 100 que se cuele esto roleamos por también si encuentras una ari le podemos llegar a cambiar el ítem que no sé si es wicker uh, nice mejor que a lunes seguro doble a cir claro puedes dejar ¿ítem? este era que yo creo un set este posis es asqueroso porque te va a matar la spark muy rápido oye ¿se doble a cira? ¿alguien miro? era 3 a ti fuck sí, o sea que si te muere el horn rápido es asqueroso sí igual hace con row el horn y no es ni coña bueno está aguantando aguantando muchísimo pero el posi el lado no es malo yo creo el lado es bueno pero el posi es malo el problema ahora es que te queda el Thresh full claro si no tienes spark o sea a mi me parecía mucho mejor el otro lado como lo hemos ganado también te lo digo yo creo que le podías ganar con mejor pos puede ser y eso en top 2 ahora vuelvo no se cerco me parecía a mi me parecía es malo y eso es malo así que healedo